Buenas tardes, hoy les venimos a hablar sobre la obra del reconocido escritor Rafael Chavarro Mandiego y la obra se llama Opio en las nubes. Mi grupo está conformado por Angie Barahona, Jessica Suárez Reyes y quien les habla, Eliana Ríos. Vamos a hablarles, vamos a hacerles un pequeño análisis o una reseña de lo que fue esta obra. Bueno, en nuestro primer capítulo nos hablan del primer personaje, es el gato Pintomate. Él no sabe si es un gato o es un tomate. Él lo narra este primer capítulo. Me parece que es un gato muy curioso ya que pues narra y es algo interesante. Nuestro segundo personaje es Amarilla, es la dueña del gato de Pintomate. Ella acaba muy bien en este personaje ya que pues se ajusta muy bien a la realidad que viven muchas personas hoy en día. El siguiente personaje es el viejo John. El viejo John es el vecino de Amarilla. Este también tiene un gato. Este personaje es algo muy triste ya que este personaje muere y deja a su gato. Pero pues el gato lo deja a Amarilla, lo coge y lo cuida. El gato se llama Lerner. Este gato es muy curioso porque le gusta saltar sobre los tejidos, las tejas de las casas para espiar a sus vecinos. Este convidia al gato Pintomate a acompañarlo a espiar a los vecinos. Y nuestro último personaje en este capítulo es Siben. Es un amigo de Amarilla. Bueno, el tercer capítulo, el segundo capítulo, perdón, habla de... se llama Ambulancia. Este es narrado por Siben. Siben es algo raro de este personaje ya que él cuenta su historia pero él ya está muerto. Él ni siquiera sabe cómo murió, si harían un veneno o de un golpe en la cabeza. Él narra su historia y ya él no está. Él es algo raro por eso. Y la enfermera, que es el segundo personaje en este capítulo, es Siben. Se enamora de ella. Y mientras salía en la ambulancia, él le preguntaba las primeras cosas y la hablaba. Y él solo pensaba en cómo pedirle el número de teléfono y en cómo sería pasar todo un día con ella. Max es el amigo de Daisy. En el tercer capítulo, ese se llama una babita, dos babitas. Los papás de Daisy tienen una hija que piensan que no saben si es hombre o mujer y lo bautizan como nombre. Después se dan cuenta que es mujer y la bautizan con el nombre de Daisy, de una mujer. El personaje de Daisy es muy curioso, ya que esa es tal cual la realidad de hoy en día, de muchas personas. Es una joven que no hace caso, que trabaja en cosas de mayoría y se mete mucho en problemas. Y bueno, en nuestro cuarto capítulo, el cuarto capítulo, este se llama Los Obos de Gary Gilmore. Es narrado en la cárcel. Este capítulo tiene algunas personas como Max, que es el niño que fue criado en la cárcel, con todos en la cárcel. La mamá le dice en piel roja, esta es ahí y no saben de qué condena esta paga. Otro personaje de allí es el guardia de Monroy, que se vuelve amigo de Max y lo acompaña a recorrer otras cedlas y lo lleva. Otro personaje de este capítulo es Porfiria. Porfiria es una mujer que Gary Gilmore mató. Gary Gilmore es un personaje que ya va a cumplir su sentencia de muerte. Pero antes de hacerlo, le pide a Max que rebote la pelota por él y que le dé de comer a las palomas. Bueno, en el quinto capítulo, los personajes que podemos encontrar allí son Siben, que es también narrada por él. Este capítulo es narrado por Siben. Narra el capítulo en un bar. Otro personaje es Max. Mientras Max está acabando un letrero del café, despierta Siben, que tuvo un sueño, que fue que soñó que Amarilla estaba vacía de blanco y se alejaba en un bote. Siben le contó a Max, él no le puso mucha atención. Bueno, días después, esto Siben no sabía cómo hacer para invitar a Amarilla a un evento que era de caballo. Pero entonces ya estando allá, él después se la encontró y pasaron la tarde juntos. Él apostó las carreras por un caballo que se llamaba Criolin, que era el favorito de él. A él lo único que le importaba era estar con Amarilla, pasaba el tiempo con ella, pero él iba a apostar por este caballo. Ella fue grabada en varios escenarios, ya que fue grabada en una cárcel, en un hospital, en un bar, en medios de piezas, en varios escenarios. Este no es un libro que usted se habla y va a encontrar un final feliz, no, no lo hay. Porque es un cuento muy raro que narra muchas historias al mismo tiempo y hasta el comienzo se va a enredar, pero más adelante se van dando cuenta y lo van entendiendo. Este libro habla de la vida real, de cómo las personas se esconden en las drogas, en el alcohol, en la depresión y es muy real, es muy metido a la realidad. Uno de mis capítulos favoritos de Opio en las nubes es Lluvia trip trip. En este capítulo hablamos sobre que Lerner le dice a Pink que vayan a observar a los vecinos, ya que es una costumbre que tiene Lerner. Entonces, una noche estás observando a los vecinos, deciden ir a observar a una vecina de Amarilla. Bueno, entonces, la vecina se llama Altagracia, entonces ellos observan que Altagracia recibe una llamada de un hombre desconocido y la cual la enoja muchísimo. Entonces, ella al colgar la llamada va y se pone a hacer la mesa para cenar. Entonces, luego de acabar de hacer la mesa para cenar, tocan la puerta y ella abre y es un hombre que la saluda de beso en la boca y de una nalgada. Entonces, luego de quedarse ahí un rato besándose, deciden que ya van a ir a cenar, entonces dice que el deseo les gana. Y el hombre sube a Altagracia en la mesa y después de hacer sus cosas, el hombre va a un sofá y se pone a fumar un cigarrillo. Entonces, Altagracia aprovecha este momento para dispararle, le da dos disparos cerca del corazón y el hombre muere. Luego, mientras Altagracia recoge el cuerpo y la sangre y eso, recibe otra llamada, otra llamada de otro hombre, lo cual ella responde que lo está esperando. Y luego de esto, Pink y Lerner empiezan a sacar sus propias conclusiones. Otro de mis capítulos favoritos es Ángel de mi guarda. Ángel de mi guarda habla sobre Max. Dice que Max, una de las actividades favoritas de Max es darle comer a las palomas, porque a Max le gusta mucho los animales. Entonces, un día que Max sale de la cárcel, viaja con su mamá a un pueblo, a un pueblo donde están de fiesta. Y en esa fiesta conoce a una mujer, una mujer que les llama mucho la atención y él se acerca a hablarle a la mujer. Entonces, esa noche se dice que tienen una noche de pasión y al otro día van a la playa a platicar y conocerse mejor. Luego de la charla, cada uno coge por su lado y Max se devuelve con su madre y de camino un camión mata a una paloma. Entonces, eso enfurece muchísimo a Max y lo cual hace que Max coja a golpes al conductor y se lo llevan preso. Luego de un tiempo, Max decide que se va a ir para México, donde conoce a un hombre que es apodado como Lavabosa. Lavabosa trabaja con Daisy. Y este hombre es un hombre muy ambicioso que le costó muchísimo el dinero y le propone a Max robar un banco. Entonces, luego de robar el banco, Max espera que Lavabosa le dé su parte por haberle ayudado a robar el banco. Pero Lavabosa solamente le da una parte a Daisy y se escapa con el resto del dinero. Entonces, luego de un tiempo, Lavabosa muere y a Daisy le asusta muchísimo. Le asusta muchísimo lo que puede llegar a pasar. Entonces, Daisy se asusta mucho por la muerte de Lavabosa y se asusta mucho por lo que podría llegar a pasarle. Entonces, ella decide volver a su anterior trabajo que era trabajadora sexual. Entonces, Max decide ir a ayudarle a su madre. Ella trabajaba en una fábrica y él decide que ella necesita su ayuda. Entonces, Max decide ir a acompañar a su madre porque él sabe que ella necesita esa ayuda y la empieza a tratar bien. Y le empieza a decir que la quiere y la empieza a tratar como se merece. Entonces, luego de un tiempo, Max se encuentra en un bar y empieza a pensar que lo que está haciendo no es lo que quiere para su vida y se vuelve un asesino. Otra de mis capítulos favoritos es Ardiente vestida de las nubes. Entonces, en este capítulo básicamente se trata en que Gary estaba jugando con alguien. y terminan muy cansados, entonces les da ganas de tomar whisky. Y otro día que él va a un bar, y es un bar muy desagradable, con olores muy desagradables, que le hacen recordar a Amarilla. Y lo hace recordar lo que él le contaba a ella y lo que hacían. Entonces, después de tanto recordar, se pone muy triste. Se pone muy triste ya que ella era como su hermana. Hola, yo soy Jessica, les voy a hablar sobre el personaje de Amarilla y Max. Amarilla es un personaje que todo lo quiere tener, no valora ni su vida, ni su cuerpo. Para ella todo es fácil. Ella no es de los problemas que se pueden venir de tanta locura que ella quiere hacer. Tenía como el don de manipulación, con Max, por ejemplo. Tenía que hacer lo que ella dijera, bien o mal, tenía que hacer. Le gusta salir a fiestas, llegar tarde. De mejor dicho, descargarse. Pero también le gusta besar bajo la lluvia. Cuando sale a las fiestas, quiere que todo el mundo la vea. Que como que, ah, ya va la atención, mira, yo estoy acá, véanme. Le gusta fumar demasiado cigarrillo. Y nunca le gusta llegar temprano a la casa. Ahora les hablo de Max. Es un excelente personaje. Piensa muy bien las cosas, pero se deja llevar por las mujeres. Se deja manipular como se dejaba manipular de Amarilla. Le gustan los caballos y le gusta salir a bailar. Es un personaje que, que él es como que, ah, bueno, sí, vamos. Vamos que tú tienes la razón. Y no es así. Porque él no se daba cuenta de que era un daño tanto para él, tanto como para los demás.